Es así, es la noche, no escribes No me olvides, no me olvides No te he visto conmigo, sin locuras No me espero llorar, no me olvides No me olvides, no tengo ni cuidado Porque te amo mucho más que eso No me olvides, no te he visto conmigo Es así, es la noche, no te he visto conmigo No me olvides, 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 no te he visto conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!